Una noticia bastante insólita y un tanto curiosa está sucediendo ahora mismo la verdad yo al momento que la vi me quedé como que o sea realmente qué es lo que está pasando y se trata de que están reescribiendo la biblia con chat gtp así como lo escuchaste esta inteligencia artificial que en las últimas semanas meses se ha vuelto muy famosa en todas partes se ha escuchado acerca de lo que esta inteligencia artificial pueda hacer que recrea fotos por el otro día siguieron virales una foto del papa que obviamente fueron hechas a través de esta inteligencia artificial y ahora sale esta noticia una inteligencia artificial que también tiene la capacidad de componer música canciones de escribir libros y todo esto ahora la están utilizando para reescribir la biblia y la razón de todo esto es muy curiosa y es que las personas o el grupo encargado que ha tomado esta iniciativa de reescribir la biblia se llama o es un grupo llamado personas por el trato ético de los animales mejor conocido como PETA y lo que estas personas dicen o estas personas han decidido reescribir la biblia porque ellos sienten que de esta manera podrían ellos de alguna manera influir en el mundo para que los animales o los derechos de los animales sean respetados porque estas personas tomaron la biblia en específico o trataron de corregir de alguna manera la biblia para alcanzar sus métodos bueno primero que todo son personas creyentes y esto es muy preocupante que siento personas creyentes decidan para lograr algo que tal vez puede ser bueno lo que están pensando hacer el hacer que los animales de cierta manera se respeten hasta cierta medida pero lo preocupante es la iniciativa, el modelo o la idea, la estrategia que quieren utilizar y es que esta traducción consiste o esta reestructuración de la biblia consiste en cambiar cosas de la biblia tales como palabras hacia los animales para describir a los animales palabras que en la biblia se encuentran como bestias, cambiarlas por seres y de esa manera darle como dicen ellos un nivel más de importancia o de respeto a los animales también las palabras donde la biblia expresa claramente que se utilizaron pieles de un animal o de cierto animal estas personas lo que van a hacer es cambiar esta palabra por la palabra planta o sea ya no vamos a ver en la biblia que estas personas van a reestructurar o a reescribir no vamos a ver que Dios cuando el hombre pecó lo vistió con pieles de animales sino que vamos a ver que lo vistió con hojas o con plantas o no sé de qué manera piensan hacer estas personas este cambio sin lugar a dudas esto es muy preocupante porque si se trata de personas creyentes bien encontramos al final del libro de Apocalipsis al final de la biblia que la misma palabra dice que hay de aquel que se atreva a quitarle o añadirle algo a la palabra y la misma biblia dice que así igualmente como esas personas le quitan Dios le iba a quitar la entrada o el acceso a la vida eterna, a la salvación entonces vemos que es muy preocupante que personas tomen esta iniciativa pero es una realidad es una realidad que está sucediendo al parecer estas personas lo están haciendo empezaron con el libro del Génesis ya ya esto lo están haciendo estas personas en este momento y no piensan quedarse solamente allí sino ir con toda la biblia con todos los libros uno y cada uno hasta que al final puedan tener toda la biblia una biblia si podemos llamarlo de alguna manera animalista una biblia alejada de lo que realmente Dios enseña en su palabra